Saludos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 13 de mayo. Estamos ya casi casi al ecuador del mes y eso quiere decir que las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Padres y madres, adecireños, ya tenéis que estar con vuestros peques, ya mismo vais a estar disfrutando del veranito. Y antes del verano viene la feria. Hoy va a invitar por aquí a Javi Nuñoz o a Pedrito, que eran los cámaras, pero es que tenemos a Daniel de Jorge. Él es muy cortado, no le gusta salir a entrar a la cámara, pero por lo menos que nos dé un saludito con la mano. A ver si es posible. No, tampoco. Ni la mano tampoco. Bueno, esto es brutal. Bueno, entonces para jugar padel y ponerte la camiseta esa de ketchup que tenía el Bilbao, se la pone. Porque es muy del Atlético de Bilbao. Por cierto, Daniel, te reto un partido de padel. ¿La aceptas o no la aceptas? Bien, ahí lo hemos tenido. Bueno, en el día de hoy vamos a tener varias cosas que contarles. Por ejemplo, vamos a tener la visita de Jorge Peralta, el brujo. Recuerdan ustedes que la semana pasada estuvimos hablando con él sobre los horóscopos como todos los miércoles, pero a su vez estuvimos hablando sobre las técnicas de evidencia, desde esa bola de cristal hasta cartas, péndulos, incluso las marcas que se hacían con el café. Bueno, pues hoy vamos a ir conociendo un poco más esa técnica de evidencia a través de las cartas del tarot. Bueno, vamos a tener tiempo para hablar con los amigos de Apimeal, que este fin de semana van a realizar unas jornadas orientales. Desde mañana jueves hasta el próximo domingo de nuestra ciudad va a sonar un poquito a... ¿Vale? Arigato. Bueno, arigato es adiós. Arigato, bueno, afíname un papo yo de cultura japonés. Y también nos lo dijo Isma, la amiga de Amuleto, que va a ver cosplays por la zona de la ciudad. ¿Qué significa eso? Bueno, los cosplays es que usted puede ir andando por la calle y se puede encontrar a alguien disfrazado de Goku, se puede encontrar a alguien de Piccolo, en definitiva, del mundo manga. Eso por ahí con los amigos de Apimeal. Maeva Compañi va a estar con nosotros en el día de hoy también para hablar sobre los diseños de flamenca y también para la donación que va a realizar al Museo de Algeciras. Todo eso lo vamos a ver en un ratito aquí, en Onda de Algeciras. Por cierto, hoy no se puede perder el especial que le vamos a hacer a nuestro querido amigo y desaparecido amigo Juanín. Eso va a ser para el final del programa. Ahora que suene nuestra melodía y que comience el programa. ¡Gracias! Bueno, lo primero que vamos a conocer es la actualidad informativa. Para ello damos un saltito a esta redacción, que ahí están nuestros compañeros y que nos cuenten un poquito qué tal se está dando en el día de hoy. Compañero, muy buenas tardes. Contarnos qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad. Hola, José. Saludos desde la redacción informativa Osteón de Algeciras Televisión. Entre otros asuntos, hoy les contaremos la visita que ha realizado el delegado especial de la Agencia Tributaria para Andalucía, Ceuta y Melilla a la frontera de la línea con Gibraltar para supervisar los trabajos que se están llevando a cabo en este punto de la comarca. También les hablaremos de varios anuncios. Por ejemplo, el que realiza el teniente alcalde, el delegado de Hacienda Luis Ángel Fernández, respecto a un acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y Unicaja con respecto a los locales de la barriada del arroz. También les hablaremos de otros asuntos, como la visita que ha realizado la teniente alcalde delegada de Acualia al futuro colector, las obras de la mejora del colector de Jacinto Benavente. También de la reunión que ha tenido lugar con respecto a la próxima feria de Algeciras, reunión que ha tenido lugar con los cuerpos de seguridad de la ciudad. Ahora hablaremos también, por supuesto, en nuestro bloque político dedicado a los grupos que se presentan de cara a las próximas elecciones municipales. Y también toques de cultura, también les contaremos asuntos relacionados con la cultura y el deporte de la ciudad. Esto y más en nuestros servicios informativos, ya lo saben aquí en Onda Algeciras Televisión. Bueno, pues muchísimas gracias a los servicios informativos de esta casa por mantenernos siempre informados de lo que ocurre en nuestra ciudad y en nuestro entorno. A nosotros nos vamos a centrar en una actividad que va a realizar Apimeal el próximo fin de semana, pero antes de nada, Vanessa Lara, muy buenas tardes, secretaria de Apimeal. Buenas tardes. Teníamos pendiente entregar un premio por parte de Apimeal por ese sorteo del Día de la Madre, ¿no? Exacto, aquí tenemos a nuestro ganador. Recuerda que sacamos la papeleta ganadora en tu programa y bueno, le vamos a entregar su premio. Arturo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha supuesto esto para ti? Bueno, no me tocaba nada desde el colegio, o sea que una alegría y sobre todo agradecer a Apimeal la labor que hacen por las pymes, que es un sector muy deteriorado, así que desde el INPIBUR le agradecemos todo el esfuerzo que hacen. Importante, ¿no? También que el centro de la ciudad esté implicándose de esta forma como son los centros comerciales. Sí, sí, porque además el pequeño comercio yo creo que es el que tiene que sacar adelante un poquito, poner toda la ayuda posible que reciba, es buena y en asociaciones como Apimeal, pues un gustazo. Bueno, pues le va a hacer entrega a Vanessa. Primero un diplomita, en el que se certifica que tú eres el ganador de este sorteo y aquí tienes tu tarjeta regalo para disfrutar el circuito de fa y masaje en pareja. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por participar. Muchas gracias, Arturo. Hasta la próxima. Encantado. Bueno, hoy tenemos también la plaza alta muy concurrida, Vanessa, que ya tengo el micrófono porque se nos está dando fallos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tan solo espero que hayáis traído gusanito para la paloma, se les caen los ojos hoy viendo ya a ustedes. Y Vanessa, si te parece bien, vamos a ir presentándole un poco y nos vas comentando también la actividad que estáis organizando. ¿Por qué empezamos? ¿Por la actividad y después lo presentamos? Bueno, comento un poco la actividad y ya yo creo que es mejor que cada uno vaya presentándose y diciendo pues la actividad que van a desarrollar dentro de estas jornadas. Pues bueno, son las primeras jornadas orientales que se van a celebrar desde este jueves hasta el domingo, del 14 al 17 de mayo. Y bueno, va a haber un poco de todo. Vamos a tener gastronomía, vamos a tener actos marciales, vamos a tener exposiciones. Creo que va a estar bastante interesante. Sabemos que hay mucha gente en Algeciras y en la comarca que es seguidora de la cultura oriental y en concreto japonesa. Y bueno, yo creo que va a venir mucha gente, va a estar el centro muy animado estos días, va a haber muchas actividades donde van a poder también participar. Bueno, preséntanos. Vamos a comenzar. A él lo conocemos porque tiene un espacio aquí en esta casa. Él es Santiago González, presidente del Club Deportivo El Quejío de Bonsai. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, Asi. Bueno, ¿qué suponen estas jornadas orientales para la ciudad? Bueno, supongo que estas jornadas orientales da a conocer un poquito las distintas actividades que pueden estar relacionadas con los países orientales, que de esos son los protagonistas de ellos. Y como bien he comentado aquí a Pimeal, pues hay una gran variedad de actividades y de actos culturales que pueden venir muy bien para conocer un poco este tipo de, digamos, de civilización que vive ahí en Asia, ¿no? Bueno, en tu parcela, ¿qué es lo que vas a demostrar en la ciudadanía? Bueno, nosotros vamos a colaborar con una exposición de bonsai. Como bien sabéis, el bonsai es su origen oriental también, en la zona de China, Japón. Y, bueno, dentro de la asociación de bonsai El Quejío, junto con la cafetería Croissant y algunos colaboradores particulares, vamos a montar una exposición durante estos tres días, en la cual se podrá contemplar, pues, unas 50 o 60 especies diferentes de árboles. Y también quería comentar que el día sábado, día 16, tendremos una demostración en vivo en la Plaza San Bernardo, de la Iglesia de La Palma, en donde ofreceremos a todo aquel que quiera asistir una demostración de cómo se trabaja un bonsai, cómo se cuida y las demás cosas que debes saber sobre ello. También nos acompaña un responsable de la cafetería Croissant. Adiós, muy buenas tardes. ¿Cómo vais a colaborar ustedes? Vais a... Es, el micrófono. Si el micrófono no se nos escucha, ¿eh? ¿Cómo vais a colaborar ustedes también? ¿Con esa exposición? Es la tercera que hacemos, tercera que organizamos. Hemos intentado meter un poquito más. En esta hemos metido dos asociaciones, como se ve, El Quejigo y El Chaparro. Y dos particulares, sería yo y sería Chano, Chano Ramírez. Y, como te digo, se inauguraría el día 14, a las 5 de la tarde. ¿Hay en Algeciras? ¿Hay seguimiento por la cultura oriental? Bastante, parece que no, pero sí hay bastante. Lo que sí hay mucho es independiente. No quiero saber nada, pero si te pones a mirar, te pones a hablar, sí hay bastante. ¿Esto va a ser un punto de atractivo para los algecireños, campos y bartereños? Sí. Por lo menos sí debería, a ver, por lo menos mover un poquito de cultura y saber un poquito más sobre ese arte. Bueno, pásale el micrófono a tu compañera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién representas? Soy Ana de San Marcos, a la cafetería San Marcos, y nosotros vamos a hacer las jornadas orientales, aparte de que hemos cambiado el uniforme y nos hemos vuelto un poquito orientales. Ya se verán, sí, somos muy cardeosas. Vamos a hacer dorayakis caseros para las meriendas. Todo lo de Doraemon, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte de eso tenemos un descuento en nuestras gamas de té orientales, en la parte de la tienda de té. En este caso San Marcos sigue apostando por la cultura, ¿no? Siempre. Porque os estáis relacionando siempre con exposiciones de arte y en esta ocasión, junto con Apimeal, vais a impulsar esto. ¿Qué esperas tú de esta jornada? Pues que la gente venga más al centro, que viva la calle. Y aparte de eso, la parte oriental que tiene un montón de seguidores, pues que lo puedan demostrar, que puedan salir. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que con una llamadita la ciudadanía responde, ¿no? Sí. Esperemos. José, buenas tardes. Buenas tardes. A ti te toca la parcela un poco más deportiva, ¿no? Sí, la parte más deportiva. Vengo en representación de CAI Club, es una entidad deportiva que está aquí afincada en Ajeciras desde hace... Bueno, oficialmente desde el año 2009, pero ya hemos trabajando con disciplinas relacionadas con el mundo tradicional japonés, desde la Ajeciras desde el año 1997, que ya ha llovido. Sí, ya pronto. Y, bueno, llevamos ya desde el año 99, pues la asociación se constituyó ya de forma oficial, ya con una sede fija, donde tenemos un abanico muy importante de actividades marciales, y muchas de ellas relacionadas con el mundo tanto japonés como el mundo chino, el coreano, etc. Por nuestra parte vamos a hacer una exhibición en la Plaza Alta, el sábado por la mañana. Vamos a hacer una exhibición de Aikido. Aikido es una de las artes marciales japonesas más tradicionales. Para que todos tengan una idea, el arte marcial que intenta aprovechar la fuerza del contrario, intenta aprovechar la energía del contrario. Y vamos a, también estamos gestionando para que se haga una exhibición de karate, que también es de las más tradicionales dentro del mundo de estas actividades de defensa personal. Y también queremos contar con un grupo que tenemos infantil, que ha comenzado hace apenas un año, y ya tiene un grupito de niños muy bueno, y también queremos darle su oportunidad, para que vean, desde aquí, desde Ajecira, tengan la oportunidad de ver ese deporte, que a veces nos queda demasiado lejos, pero que la filosofía japonesa hace que tenga un enfoque diferente, un poquito más humano, más cercano, más de respeto, más de disciplina. ¿Esa modalidad deportiva, es difícil practicar en nuestra ciudad? ¿Tiene seguidores? Pues mira, la verdad que sí. Para ser el único sitio donde estamos, también se imparten clases en la línea, pero el bloque principal está aquí en Ajecira, donde nació aquí en Ajecira. Y a pesar de ser muy exclusiva y de ser muy minoritaria, sí es cierto que hay muchísima gente que se ha preocupado por querer aprenderla, por querer descubrir, y sobre todo por lo que viene implantando estas jornadas, de acercarnos a un mundo nuevo, un mundo diferente. Aquellos que hayan tenido la oportunidad de visitar Japón, yo lo pude hacer hace unos años, y vamos a volver a hacerlo dentro de un mes, es una cultura fascinante. Y todo eso, esa cultura, toda esa magia que tiene, se impregna. Hay muchísima gente aquí en Ajecira que está interesada y que se acerca con nosotros. Por tanto, entre bonsai, exposiciones y modalidad deportiva, yo creo que el fin de semana va a acompañar. Creo que va a estar muy cubierto, muy cubierto. Nosotros demás vamos a ofrecer, aparte de la exhibición, vamos a ofrecer la oportunidad luego de hacer unas invitaciones a aquellos que estén. Las vamos a repartir ahí el día de la exhibición, unas invitaciones para que puedan venir a nuestras instalaciones deportivas, y puedan conocerlos aquellos que estén interesados de una forma más cercana. Vanesa, por ahora estamos hablando, y el compendio y la unión que hay es positiva. Si me permites también un pequeño apunte, aparte de las demostraciones que ha comentado aquí el compañero, va a haber también demostraciones de yoga. A continuación de sus demostraciones, las de yoga, para adultos y también infantil. También van a ser en la Plaza Alta, en el escenario que está ya ubicado ahí en la Plaza Alta. Y me han pedido a las profesoras que haya participación, que quiere que la gente vaya preparada, con su ropa cómoda, algo para echar en el suelo, para participar. Sí. Para participar en las demostraciones que hagan. Bueno, hemos hablado con esa zona del banco, pero aquí también tenemos todavía dos invitadas, ¿no? Vanessa, que nos acompaña. Mercedes, que está por aquí. Mercedes, que es la responsable de Maki Sushi Bar. Y Elvira, que es la responsable de la tetera, de la Casa del Té. Bueno, empezamos con Mercedes. Mercedes, en este tipo de... Perdona, José II, Mercedes también es vocal de Apimeal. Vale, me ha regañado, digo. No, no, no. No te regaño, yo no te voy a regañar. Mira, yo estaba así, ¿eh? Por el tema oriental, digo, yo me metí en el... Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hemos hablado de la variedad que nos vamos a encontrar en esta jornada, y cómo no, no puede faltar el tema de la comida, ¿no? Sí, yo primero, bueno, como bien decía Vanessa, soy vocal de Apimeal, pero básicamente estoy en representación de Maki Sushi Bar. Nosotras somos tres, somos tres empresarias. Está mi socia Rocío Araujo, mi socia Elena García Ocaña, y, bueno, yo misma, ¿no? Rocío y yo somos hermanas. Nosotras tenemos una inquietud, tuvimos una inquietud el año pasado de traer un poquito más la cultura japonesa a Algeciras. Somos consumidoras de cultura japonesa, de gastronomía japonesa en nuestros viajes y estábamos un poco en falta que eso estuviera aquí, ¿no? Y nuestro restaurante que está en la calle Sevilla, el Maki Sushi Bar, pues tenemos un japonés tradicional y, aparte, tenemos un japonés fusión, porque la gente nos demanda que mezclemos un poco lo occidental con lo oriental y la verdad es que está teniendo muchísima aceptación. Y cómo no íbamos a participar en las jornadas orientales, aportando nuestro granito de arena. ¿Cómo vais a participar en este caso? Pues nosotras vamos a hacer, abrimos la jornada el jueves al mediodía, vamos a tener una chica japonesa, una geisha, que va a estar paseándose por el centro de Algeciras con un yukata, que es un traje informal japonés, va a estar entregando invitaciones y va a estar entregando tarjetas a los algecireños. Luego, por la tarde, tenemos una inauguración de cuadros de paisajes orientales, de paisajes pensados en Japón, que lo inauguraremos sobre las ocho y media de la tarde. Vamos a tener una oferta especial todo el fin de semana, para que la gente pueda consumir el sushi a mejor precio, para también fomentar que quien no haya podido ir, pues vaya. Y por la noche, jueves, viernes y sábado, esa misma chica japonesa, esa geisha, va a estar ataviada de geisha tradicional, con un maquillaje tradicional, un peinado tradicional y con un kimono tradicional. Va a estar actuando como se comportan las geishas con normalidad, en su acompañamiento a los comensales, e invitará a saque a todo el que vaya al maqui. Mola, mola. Oye, ¿y el maqui ahora mismo cómo está funcionando? ¿Por qué? Lleváis un añito prácticamente, ¿no? Ahora en verano hacemos un año. La demanda por parte de los algecireños, la modalidad deportiva hemos dicho que sí, cuando San Marco y Durachán están haciendo esto, ellos ya llevan tres años y encima tenemos también gente para el bonsai, gastronómicamente, ¿se sigue demandando por parte de los algecireños este tipo de comida? Sí, sí, se sigue demandando. Sí estamos intentando romper una barrera un poco cultural, porque las personas asociamos la comida japonesa a comida de pescado crudo. Y la verdad es que es una pequeña división de la comida japonesa lo que es pescado crudo. Después el resto son cosas que son o cocinadas o no son crudas. Aún así nosotros hemos hecho una pequeña parcela fusión para que quien no quiera el japonés tristo, pueda tener un sitio agradable donde comer comida de calidad y muy de vanguardia. Lo que sí ocurre es que parece que no, pero hay muchísimos más clientes del japonés tradicional del que yo me esperaba incluso. La verdad es que hay muchísima gente conocedora de japoneses que me comentan que han estado en Málaga, en Sevilla, en Madrid y tal, que han descubierto los japoneses en Algeciras y se han quedado bastante satisfechos, que tenemos una buena representación en la ciudad. Bebidas alcohólicas no tendréis muchas, ¿no? Lo digo porque como lleguen a esta gente empiezan allí a partir ladrillos, árboles... Tenemos bebidas alcohólicas para mayores de edad, como todos sabemos, y además tenemos saques, saques especiales, traídos de Japón y habrá degustaciones de saques este fin de semana con la geisha. Bueno, esperemos que todo salga bien y podamos disfrutar también en la parte gastronómica. Elvira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ti te toca, en este caso, la tetería, ¿no? Lo que son los tex orientales, ¿no? La casa del tex. Nosotros estamos abiertos en el 2004. Estamos subsistiendo. ¿Concién ya? Sí. La verdad es que sí, tenemos muchos clientes, tanto de aquí, de la zona del campo de Jiraltar, como de fuera. Por ejemplo, esta tarde tengo que mandar un pedido a Tarragona. Gente que no encuentra la calidad que nosotros tenemos porque tex hay muchas variedades, muchas calidades y, efectivamente, nosotros trabajamos con una buena calidad. Lo que estamos ofreciendo es bastante bueno y la gente, bueno, pues sabe lo que está tomando, ¿vale? Entonces, yo he traído aquí una muestra de distintos test que son los que vamos a hacer la degustación durante estos tres días. Lo que pasa es que nosotros tenemos un horario que es más especial. Abrimos por la tarde. Entonces, el día 14 y 15 estamos abiertos de 6 a 8 y media. Ni se puede degustar este tipo de té, ¿vale? Y también vamos a hacer una oferta especial durante esos días, ¿vale? Y luego el sábado, el horario nuestro es de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde. También se podrán degustar y también estará la oferta. Y tés específicos para la ocasión, aunque tenemos 72 variedades en la tienda. Hay, por ejemplo, el 8 tesoros de Chaolín, el té de la Jecha, que es un té negro muy bueno, que está aromatizado. Con jambín. Y tiene también lichy. Y tiene flores de malva. Está buenísimo. Y luego tiene el Tokio té, que es un té que, bueno, la gente lo pide mucho porque aquí sabemos lo que ocurre. Cuando una persona pone de moda un té, pues todo el mundo lo quiere. Este té lo tomaba la mujer de Beckham cuando estaba aquí en Madrid. Vale. Es un té exquisito, ¿eh? Y además son adelgazantes, tienen unas propiedades buenísimas. Y luego otro es el Sakura especial, entre los 72 variedades que tenemos. ¿Los algecineños cómo somos? ¿Nos gusta el té? A ver. Tú nos has comentado que llevamos 11 años aquí. Sí. Cuéntanos entonces un poco. Hay gente que no nos conoce, que se sorprende de si esto está aquí y también es por el horario lo mejor que tenemos. Que a lo mejor las mañanas está cerrado, aún en las navidades yo abro mañana y tarde para el tema de los regalos de Navidad. Sí que es verdad que la zona, sobre todo lo que es la relación de San Roque, la línea, y gente de Gibraltar vienen ya a comprar estos té. Algecira es, digamos, es consumista, pero tiene también hacer sus propias mezclas como por la afluencia de Gibraltar. Ellos mezclan y hacen un agua, la hierven con distintos productos, como pueden ser el clavo, la canela, y se hace en su bolsita tradicional. Pero esto es cuestión de que el consumidor vea que no son tan caros porque salen mucho más barato que una bolsita de té y no llevan los ingredientes que tiene porque, por ejemplo, el que tiene fruta no es aroma de fruta, tiene los trozos de fruta. Elvira, muchísimas gracias. De nada. Perdoname un segundo, José, que se me ha olvidado una cosa súper importante. El sábado por la mañana tenemos curso de sushi para que la gente aprenda a hacer el sushi en el bar a las 11 y el domingo tenemos curso de sushi para niños que, además, Paco Peco, que me imagino que los argentinos son especialistas en temas infantiles, van a dar un taller de origami de papiroflexia japonesa para los niños asistentes del curso de sushi. Entonces, se pueden apuntar en nuestra página de Facebook. Ojo, entre los dorayakis y los origami. Por eso que se me había olvidado y me parecía importante lo del curso de sushi del sábado y del domingo para los niños. Está muy bien. Pero, Vanessa, al fin y al cabo, esto tiene todo un sentido y es que los ajedreños, primero, disfruten de esta jornada y, segundo, que, de nuevo, una parte importante de nuestra ciudad, que son las empresas minoritarias, están apostando porque el ciudadano tenga un atractivo en la ciudad. Exacto. El objetivo de Apimeal, como de todas las actividades que hacemos, es que la población de Algeciras acude al centro, disfrute de nuestras calles, de nuestro buen tiempo que tenemos ya en esta primavera y, bueno, que vea, pues, yo creo que hay gente de Algeciras que es que prácticamente no viene nunca al centro. Entonces, pues, darle ofertas de este tipo yo creo que las llama un poco para acudir al centro de Algeciras. También hay otra actividad que la organiza Amuleto, la librería Amuleto, que no ha podido asistir aquí al programa. Es el concurso de disfraces de cosplay. De los... Bueno, yo no entiendo mucho de cosplay, Mercedes, tú que eres más... Son personas que se van a ir disfrazando sobre... Sí, de... De héroes. Sí, del mundo manga, básicamente, ¿no, José? También es relativo al mundo manga. Oye, os estoy soltando la pelota y al final va a llegar ya Santiago, ¿no? Sí, el cosplay, porque ya estuvo aquí el otro día con nosotros hablando un poco sobre el tema del cómic y ya anunció lo del tema de... Sí, muy del concurso de disfraces, ¿no? O sea, nos podemos encontrar un Goku por la calle, ¿no? Vea, Doraymon Goku. Vaya fin de semana que nos espera en nuestra ciudad, ¿eh? Que comienza todo a partir de mañana ya con Maki, por ejemplo, ¿no? Mañana ya, sí. Bueno, y las exposiciones también se inauguran mañana. Bueno, pues nos vamos a despedir, pero os tengo que pedir un favor así, que manitas así y nos vamos a despedir todos todos a la vez con la referencia, ¿eh? En Santiago, que te veo. Nosotros nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Vámonos, ¿no? Vámonos, vamos. ¡Ay, ya! Bueno, pues ya estamos de vuelta y lo que vamos a ver en esta ocasión es una entrevista que realizamos a nuestra amiga Maeva Compañi. Ella estuvo con nosotros, ella nos dio una grata sorpresa y esto fue lo que ella nos contó. Maeva Compañi, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegra de tenerte por aquí de nuevo en esta Plaza Alta. Ya te digo yo que cuando quisiera que me invitaste, que venía. Hombre, yo a las buenas personas y a mis buenas amigas las tengo que traer por aquí a esta esquinita. Además, yo es que quería venir porque yo tenía por detrás una personita que me decía ¡Ay, quiero ir! ¡Ay, quiero ir! ¡Ay, quiero ir! ¿Para qué está? Es amigo de... Es amigo de tu Palomo Real. Es que, hombre, mi papo Palomo Real es único e insustituible. Pues mira que ha venido una pero encima con la jefira me gusta. ¡Qué bueno! Para que no estés solito. Mira, además, hasta vestida de flamenca. ¡Oh, qué arte! ¡Dios mío! Así que mira. Así ya tiene compañía. Miren ustedes la... Mira, me voy aquí. Para que lo vayan... Mira. 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 Enseña, enseña la jefira me gusta, ¿eh? ¡Oh, qué arte! ¡Dios mío! Esto... Esto son compañeros fieles. Ya para toda la vida. Un besito, un besito. La graja de pavo y de palomo que vamos a quedar con nosotros aquí. Bueno, ¿y esto con qué ha sido confeccionado? ¿Más evas? Con más espuma. Con dos evas. Sí. Bueno, esta la voy a dejar por aquí porque hoy tú eres la protagonista. Vamos a dejarla así porque es que la jefira me gusta, tú sabes, con esta mano. A ver. Ahí la tiene. A la jefira me gusta. A la jefira me gusta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, eso sí. Esta viene muy cookie, ¿eh? Viene con las tuñitas pintas y todo. Es que es una paloma de sireña especial. No, sí, 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 sí. Pero esta tiene pinta de que come más que la otra. Más gordita, ¿no? Igual que yo. No, tú estás muy bien, ¿eh? Esta tiene pinta de que come tela. Además, esta ya está preparada para la feria, ¿no? Sí, esta sí. Ya estamos en feria, ¿no? Pues habrá que prepararla. Sí, además, yo quería hablar hoy contigo ya un poquito de la feria porque estamos ahora mismo en la feria de los barrios, la feria de Jerez también y ya viene el Rocío y la feria Real de Algeciras. ¿Ahora es cuando se tienen que confeccionar los trajes o ya vamos un poquito tarde? Ya vamos un poquito justito de tiempo. Todavía para Algeciras sí que es cierto que sigo cogiendo todavía algunos trajes. Tengo el cupo abierto más o menos. Supongo que lo cerraré el martes de la semana que viene, ¿no? Y ya lo volveré a abrir unos días antes de feria cuando lo demás esté más o menos planteado y terminado porque tampoco se puede abarcar más de lo que un equipo puede hacer. Entonces, más vale pájaros en manos que siento volando. Oye, ¿y ahí se está estirando algún estilo para esta feria Real de Algeciras 2015? Yo este año me he quedado, a la hora de encargar los clientes, los trajes estoy un poco sorprendida porque es cierto que a las mujeres escireñas y de aquí del campo de Gibraltar el traje canastero como que no tira mucho, ¿no? Las mujeres son más de volante. Sin embargo, este año sí que es verdad que la mayoría intentan como un traje entre medio canastero y con los volantes un poquito armaditos, pero más bien un estilo lacio y con tejidos nobles, que eso para la que confeccione es muy bueno. ¿Por qué? Que la gente quiera utilizar, no es lo mismo meter en una máquina un tejido más simple que utilizar tejidos de nobleza, ¿no? De tejidos de plumeti o a la hora de estar traje hecho está mucho más bonito, ¿no? Y, hombre, yo por ejemplo, para mí mi día más especial es el domingo rociero, pero no por lo que yo llevé puesto, sino porque yo sentarme y ve a las mujeres paseándose por el Real y decir, ese traje es mío, ese es mío, ese es mío, eso a mí me emociona muchísimo y este año están saliendo bastantes buenos vestidos que es lo que a mí todavía me gusta más. ¿Cuántos vestidos puedes confeccionar para esta feria? Así por encima. Eso no se puede decir. Esto es secreto profesional. Estaba a punto, estaba a punto, estaba a punto de serlo. Esto es secreto profesional. ¿Mucho? ¿Te puedo decir el año pasado? Venga, vale. El año pasado se confeccionaron desde que empezó Castellar hasta que terminó la feria de septiembre unos 280. Ahora todos diferentes, ¿no? Me imagino. Todos, sí. Yo nunca repito, porque si el cliente viene a buscarme es por eso, es porque lleve un traje que no haya otro, porque entonces ya está ahí. A mí lo que me gusta es que mi mujer, la mujer que confía en mí, cuando se vaya a la feria sepa que por las arenas nadie se va a pasear con un traje parecido al de ella. Se puede ver las telas y estampados, no. Yo el estampado, cuando un cliente es con un estampado, ese estampado va afuera. Ya no se vuelve a hacer ningún traje más, pero los tejidos básicos, los colores lisos, pues así. Pero vamos, el modelo y todo eso, todo es completamente diferente. Oye, y ahora que viene el rocío, ¿cambia mucho el traje de rocío a feria? Sí, depende. El rocío, la gente que van al rocío, que viven lo que es la experiencia solamente de estar en la casa, que no viven en el camino, los trajes son sobre todo para el sábado, ¿no? La gente, el sábado y el domingo son donde se pone la mujer más guapa, ¿no? Mejor traje, mejor... Lo que es el camino sí son diferentes, tienen que ser vestidos que sean menos pesados, más fáciles de llevar, de moverte, más altitos, porque no vamos a ir las mujeres a la feria con una sonda. Claro. Entonces hay que levantarlo y hay que tener comodidad a la hora de hacer de comer, a la hora de tener que ir detrás de un árbitro y todas esas cosas, ¿no? Entonces los trajes son más simples, digamos, ¿no? En los complementos, ¿qué importancia tienen para un traje? Muchísimas. Los complementos son muy importantes, pero también es verdad que los complementos son importantes si el traje es importante. Vale, todo va de la mano. Todo está unido, porque un buen traje con una flor simple, un buen traje con un tocado, ya ahí muérete de... ¿no? Pero con una flor simple pues también sale bien. Ahora, un traje que sea un poquito así, mamarrachillo, con una flor muy bonita tampoco tiene sentido. También. Sí, ponernosla así por ponerlo. Todo es un... Hace de todo, hace un pequeño... Una pequeña unión, ¿no? Y también, como yo digo, yo soy como... Voy a nombrar otra televisión, pero es verdad que yo lo haga así. Yo soy como Divinity, cuando entra al cliente le pregunto, ¿tú qué presupuesto tienes? Y según el presupuesto, pues ahí vamos acoplando el traje y a precios asequibles, puede salir cosas bastante buenas y si ya el cliente no tiene problema, pues entonces salen cosas fantásticas. Va para adelante, claro. Ya eso es... ¿Zapato o botas para un traje? Yo soy partidaria de zapatos de flamenca. El zapato de flamenca. Yo me gusta mucho ver a las niñas jóvenes, ¿no? Con esos taconazos o zapatos de salón. Sí que es verdad que a la mujer la estiliza más y todo eso, pero yo soy mucho de zapatos de flamenca, que es el zapato que se debe de poner. Y las botas, yo digo que para el rocío, porque ahí sí, las botas para el rocío, para hacer el camino, la arena, por favor, ¿no? Pero para la feria, yo soy partidaria de zapatos de flamenca. Normal, pintado, por cierto, en mi taller se pinta y se puede... Hombre, ya después de lo que tenemos aquí... En mi taller se pinta, los mantoncillos, lo todo. Estás enamorado, ¿eh? Me he enamorado, es casi una muy grata sorpresa y... ¡Buah, me ha encantado! La paloma de Algeciras me gusta. Eso es. Además, con su vestito aquí. ¡Qué buena! No me lo esperaba para nada, vamos. ¿Y ya prepara para las ferias? Ya prepara para donde estamos. Dios mío de mi vida. Por cierto, aquí, en Algeciras, se está estilando... Bueno, yo te voy a hablar desde lo que yo he visto, ¿vale? Muchas personas que el domingo por sevillana o el domingo rociero, según como lo queramos llamar, mangas largas. Eso para nuestra feria... ¿A qué hace mucha calor para eso? La juventud sí que suele hacerse lo... Hace mucha calor. Para una cena de una noche, ¿no? Los caseteros, la gente que hacen cenas en la feria, pues la noche, pues sí. Sí que es cierto que pega un traje elegantón. La categoría que da una manga no lo da un traje a la sisa, ¿no? Pero hay muchas cositas que se ponen a copla para no pasar luego calor. Porque tampoco hay otra cosa más fea en un traje de flamenca, que es el sudor de la mujer señalado en el traje. Entonces, si sabemos que somos mujeres, de pasar calor y de... Vamos a ponernos más fresquitas, un buen mantoncillo, unos buenos flecos. Los flecos caídos por el hombro, para arriba, para abajo. Hay diferentes y hay, no sé, mil maneras de hacer un traje muy bonito por abajo. Pero ya con la calor que pasamos por abajo y con el peso de los volantes ya por arriba, si el domingo por Sevillana nos vestimos un poquito más airosas, pues la verdad que... Me llama mucho la atención la importancia que le está dando al peso que tiene un traje. ¿Pesa mucho el traje de flamenca? Dependiendo del tejido que se ponga. Yo suelo ser más bien de hacer los trajes, la que lo quiera con volumen, y si no, polacios, ¿no? Pero de hacer trajes que lleven bastantes metros de tela, pero siempre intentando utilizar tejidos que no pesen mucho, porque si no, un traje sí pesa. Por ejemplo, los vestidos de licra. Las telas de licra, esos vestidos son bestialidades, lo que pesan. Eso, yo no sé, yo nunca he cogido un vestido y lo he pesado, ¿no? Pero es que nada más que cogerlo en la mano y ponerlo en la persa, de la persa a mí se me regala del peso. Entonces, no soy partidario de utilizarlo. Este año, por ejemplo, hasta el momento los clientes se están dejando de llevar bien y están utilizando las telas que yo más o menos les voy diciendo, pero sobre todo es por el peso. Y después, en la gama de colores, bueno, los otros días vino una clienta y dice, oi, el color que yo quería no está, y no lo entendí, porque yo tengo mil y pico de muestras de colores diferentes, ¿no? O sea, colores hay de tejidos que no pesen tanto, porque ya luego en el bolsillito metemos el móvil a llave y ya le echamos ahí cinco kilos más. ¿Todo? Cinco kilos más. Los bolsillos dicen la gente, grande, grande, y después cuando van andando por la feria, el bolsillo va, plaf, 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 y digo, no, es medio pequeñito, y te hace un bolso. Oye, para ir finalizando y dejando ya el tema de la feria, el próximo viernes vas a vivir un momento histórico en nuestra ciudad, porque vas a donar una pieza al Museo Municipal, ¿no? Sí, sí, el viernes a la una, en el salón de pleno, en el ayuntamiento de la calle Convento. Pues se dona el taller que fue realizado, el traje que fue realizado en mi taller, de Ajeciras entre mares, y bueno, es un momento muy bonito. Primero porque cuando yo, este traje yo lo hice, yo pensé en que era la primera edición de Ajeciras entre mares, ¿no? Y al donar el traje al museo, ¿no? Pues digamos que se termina la primera edición, esperamos que haya una segunda, y evidentemente, como no, poder agradecer que esta experiencia tan bonita que vio vivir el viernes, ¿no? Es una experiencia que ha sido gracias al señor Alcalde y a las diferentes delegaciones, aunque yo, de las que mejor pueda hablar, evidentemente, es de Pilar Pinto, de Cultura y de Juanací, de Festejo, ¿no? Sobre todo Juanací, que es la persona con la que yo más hablo. Y, por supuesto, esperando que este año haya una segunda edición, que quieran seguir contando conmigo, porque es una experiencia muy bonita, y gracias a querer hacer esta fiesta, y bajo mi punto de vista, fomentar que Ajeciras sea una Ajeciras más culta, pues ahora mismo parezco política. No, pero te ha quedado... A mí me está convenciendo, tú tranquila, tú sigue, que a mí me está dejando con esto. Y con esta fiesta, intentando hacer que Ajeciras sea una Ajeciras más culta, yo he podido realzar lo que realmente llevo por dentro, entonces, qué experiencia más bonita, y espero que sigan contando conmigo para la próxima edición, que seguramente que sigue la verdad. Esperemos que así sea, porque nos pusiste guapos, nos pusiste guapas alas ajecideñas, y diste un color muy bueno para la ciudad. Bueno, y ya para mi programa va pegado aquí. Es que esto es una pasada, ¿eh? Esto tiene otro significado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sabes cuál es? Que nadie te corte las alas al volar. Que si se quiere volar, se puede volar. Qué cosa más bonita me dice. Mira, me voy a sonrojar con las cosas que hice. Maeva, compañero, muchísimas gracias. Y gracias a ti siempre. Bien, estaremos allí acompañándote. Cuando tú quieras. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Dejamos a Maeva, y ahora vamos a darle la bienvenida a Catalina López, que el próximo viernes va a presentar unos talleres de psicología para rejuvenecer nuestro cuerpo y mente. Catalina López, muy buenas tardes. Hola, José, buenas tardes. Bueno, si te tenemos en esta plaza alta tan querida para todos, es señal de que tu mente está ya pensando en un curso o está pensando algo para una charla o algo, ¿no? Claro, así el próximo viernes 15, tenemos una de 5 a 8, tenemos otro taller, de estos que preparamos, abierto a todo el público, y trabajaremos un poco lo que es el rejuvenecimiento. ¿El rejuvenecimiento? ¿Pero a qué nos referimos con esto? A todo. Desde el punto de vista psicológico, claro. Ah, vale. Ahora sí. Me había quedado yo un poco y digo, mira, a lo mejor me voy a poder echar unas crepitas o algo. Lo primero que te he ido es el aspecto físico. Sí, 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 lo primero que me he ido. Claro, pues el aspecto físico también. ¿Pero qué importancia tiene rejuvenecernos psicológicamente? Salud. El efecto es salud. Es decir, que no es limos y vamos a quitarnos enfermedades, vamos a quitarnos miedo, vamos a quitarnos problemas, vamos a quitarnos ansiedad y vamos a concentrarnos en algo mejor, que es más salud, mayor calidad de vida, mejores relaciones, mejor estar a gusto consigo mismo. Y para ello es físico, por supuesto, la mente consciente y el subconsciente. ¿Cómo programamos la mente para que se enfoque lo que queremos y no lo que no queremos? No, es que, por lo que me estás comentando, al fin y al cabo, esto es todo. ¿El estado mental, psicológico? Es fundamental eso y lo otro. Así que no hay una mente sana si el cuerpo está hecho polvo. Y al contrario. ¿Cómo podemos rejuvenecernos mentalmente? ¿Con técnicas? Te puedo decir, por ejemplo, algo muy curioso que tú seguro que desconoces, o mucha gente, que se llama lavanda gástrica. ¿Has escuchado alguna vez de reducción de estómago, persona obesa? Bueno, pues eso es una operación física. Pero se hace con hipnosis lavanda gástrica, que es achicamos con técnicas mentales, con técnicas de hipnosis, y entonces tienes ahí como el que tiene muchas personas, por ejemplo, están emocionalmente mal y se les cierra el estómago no hay quien coma. Esa relación es verídica. Porque ahí dices, yo estoy hoy mentalmente, no me apetece cenar, no me cabe nada, no me entra nada en el cuerpo a la hora de... Y lo contrario, así que estamos mal, psicológicamente mal, emocionalmente mal, y comemos la y nos ponemos que cogemos algo. Chocolate todo el día. Y una pastillita de Mirka y otra pastillita, yo no puedo estar por el día así. Pues es decir, ¿qué capacidad tenemos? Es decir, que son técnicas de hipnosis clínica, lo que nos ayuda bastante a lo que es el rejuvenecimiento, tanto mental como físico. Desde, por ejemplo, técnicas de reducción de estómago, de control de la dieta, de reducción de, por ejemplo, si estamos maltratando al cuerpo, no vamos a rejuvenecer. Esto lógicamente. Desde que vamos a quitarnos aquello que lo impide, el tabaco, el exceso de comida, malos hábitos, vida sedentaria, colesterol, y esa pues, la salud es prevención. Pero cuando hablamos de hipnosis, estamos hablando de un reloj, un pérdulo. Así como se ve en la serie. También, también. ¿Y es efectivo la hipnosis? ¿Es una técnica efectiva? Exactamente, es una técnica. Es una técnica más dentro de los recursos que tiene la persona y es fijar tu mente y tu atención en lo que quiere y nunca lo que no quiere. Entonces, céntrate en los rendimientos deportivos, fundamental. Es decir, que es autosugestión, es el autohipnosis, de céntrate en tu objetivo, que es ganar, tener la medalla, o si es, por ejemplo, adelgazar, es decir, por ejemplo, ir al gimnasio, pues no lo íbamos al gimnasio, desganado, no, yo nunca lo voy a conseguir. Luego tenemos creencias que son falsas que van en contra de nosotros, ¿no? Así que uno ya, a mi edad, no, yo ya no. Entonces tenemos ideas que tenemos que borrar, eliminar y ponernos las pilas. Entonces este es un curso para ponernos las pilas, para ser más saludables, para utilizar la mente a favor de lo que queremos. ¿El ser humano es pesimista por naturaleza o no? Es que depende del estado en el que esté, eres más optimista, más pesimista, es decir, que un estado de cansancio, de agotamiento, pues te da por tener pensamientos negativos, y al contrario, cuando estás enamorado es que no ves ningún problema negativo, es de que las emociones están tiñendo, es decir, ese refrán que dice que nada es verdad o mentira, sino todo depende del color del cristal con el que miras, Es que es muy bonito el amor, es que uno va a estar enamorado. El amor es una venda, no es una bandera gástrica, que hace que las cosas estén bastante mejor de lo que son. Y por ejemplo, ese taller de rejuvenecimiento puede también servir a esas parejas que han roto después de 20 años y tienen 45 años esta persona, esta pareja, ¿les sirven también para ellas ese rejuvenecimiento? Claro, un elemento que es que tú quitamos, perdemos nuestro potencial cuando tenemos cosas que nos están ahí cortando, es decir, a mí me dejaron quien me va a querer, ya no decimos cosas, yo no me dejó el amor, a mi ya, o a mi edad, hay muchísimas cosas que van en contra de los objetivos que nosotros queremos. ¿El horario? De 5 a 8, un tallo cortito para que la gente se relaje, aprenda a utilizar, porque realmente lo que va a aprender es manejar tu mente en positivo, es decir, que te concentre en tu objetivo, que es el éxito, la salud, la finanza, las relaciones, el deseo de las cosas, sobre todo tener objetivos claros, porque si no tenemos objetivos claros la mente está dispersa, y nada peor que una mente dispersa para que las cosas vayan mal. Catalina López, muchísimas gracias por estar con nosotros, y nos vemos más adelante, ¿no? Estupendo, aquí estamos. Recordamos el próximo viernes, día 15, a partir de las 5 de la tarde, esos talleres que se va a llevar en su centro de psicología y psicoterapia, Catalina López. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Nos encontramos con el brujo porque como cada miércoles vamos a conocer los signos del zodíaco y también hablar un poquito hoy del tarot, de las cartas del tarot que nos quedamos un poco ahí a las medias tintas la semana pasada. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, comenzamos. Los horóscopos, del 16 al 22 de mayo. Del sábado a sábado, ¿no? Del sábado al viernes. Ah, claro, porque ya el sábado siguiente ya va a ver. El otro sábado ya empieza nuevo. Entonces, Aries, atento Aries porque la salud entra por la boca y se refiere a alimentación sana y horario en condiciones. Muchas veces Aries come a saltabuela. Entonces, no, hay que comer a un horario y una comida sana. Mantener un ritmo laboral, sobre todo durante esta semana, es decir, aunque os encontréis cansados, aunque estéis alterados, los nervios un poco de punta, mantener el ritmo porque no conviene perder comba y sobre todo no decaer porque si tú puedes rendir porque hacerlo mal. Claro. Y en el cansancio que siente Aries puede estar el signo precisamente del triunfo porque un jefe que te conoce y nota que estás cansado pero que tú estás ahí al pie del cañón te estás poniendo una medalla o lee tu nariz el tío con 40 de fiebre y ahí al pie del cañón. Y atento, Aries, poner un poquito de orden en el amor. Es decir, ordenarse, organizarse, que no se acumule la lista de espera. No, lo digo en hablar de cuatro cosas, ponerlas claras y dejar las ideas en condiciones. Tauro, Tauro, esta semana tiene que vigilar un poco la salud pero no que no se agobie, que no es tampoco nada del otro mundo y sí que es un buen momento para aprovechar ese descanso que deben de tomarse, hablar del trabajo, hablar del futuro, planificar. Es muy curioso que a muchos Tauros alguien cuenta con ellos y esta semana les va a dar un toque, una llamada de atención. Esa persona que viene a dar un toque no es un tío así que dice tontería, no, es alguien con peso específico diciendo verdad. Y es una nueva forma, Tauro, de descubrir quiénes son los verdaderos amigos, las familias. Hay amistades que son más que familias y hay familias que son peores que enemigos. Entonces, es un buen momento para saber quién es quién. en la película. Géminis. Géminis tiene una semana que tener mucho cuidado con la salud. Tiene que mejorar muchos obstáculos, pero cuidándose, simplemente cuidándose. Sobre todo los temas que tengan que ver con la respiración o problemas, yo tengo problemas de garganta de tanto hablar, o la respiración, bronquios, pulmones, los que fumáis, y ya ni os cuento, ¿no? pero que tampoco es el acabose. Es simplemente prestarle un poco de atención. Y vienen mejoras laborales en general para Géminis. Pues mira, ese plan, esa cosa que os gustaría hacer, pues parece que os viene un poco rodado, con lo cual es una inyección de energía positiva para Géminis. Por lo tanto, también, bien, el dinero y en el amor Géminis está que se sale un poquito en condiciones. Cáncer. Cáncer es esta semana de las tensiones nerviosas. Se le va a acumular en el cuello o en jaquecas, en dolores de cabeza. Estas tensiones vienen por una nueva forma de ver el trabajo, problemas laborales, pueden ser problemas también del ambiente familiar, se agobian. Un ejemplo típico, una señora, digo una señora por no decir un señor, con la pareja, con los hijos, el perro, el canario que hay que comprar al alpiste, el trabajo que llegó tarde y hago un mundo que se me acumula aquí. Entonces, me duele la cabeza porque no me riega bien. Eso, si te lo tomas con una tila, con agua fresquita, la muñeca, pues acabó. En el tema importante cáncer del trabajo, un buen momento para entregarse si queréis prosperar, estudiar, prepararos, llamar al teléfono, tocar puertas. Si queréis prosperar, no os va a venir regalado, moveros y sobre todo al final de la semana, bien en todos los aspectos porque le ven color al trabajo y en el amor. Leo, Leo, esta semana carne, nada, mucha agua, por lo menos dos litros al día, lo que nos manda el médico, yo solo llevo a rajatables y me vamos muy bien y mucha verdura y mucha fruta. No, mira los bichos, para allá darles vida. Es que lo he visto y digo, mira tú que cuquita, mira las pestañitas que le han puesto aquí, las anjitas. Quítate, quítate, qué ordinaria. Mucha agua, fruta y verdura. Pájaros, poco, menos, porque os va a traer consecuencias y malas que vuelan y amenazan. En el trabajo, para Leo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, eso es buena señal, hasta el punto de que les puede desbordar un poco la cantidad de actividad, pero mejor eso que no está en casa parado y aburrido, ¿no? Y en el tema del amor tenéis que aclarar temas o bien de la pareja o bien de la familia de la pareja o bien de vuestra familia. Pero hay que dejar temas claros y eso va a salir dentro de tres meses y de mala manera. Cuando ahora es un constipado puede ser una pulmonía. Y terminamos con Virgo que yo ahora es cuando me levanto y me voy. ¡Oh, Jorge! A ver, si son cosas malas no lo vayas a contar. Si son cosas buenas, sí. Hay que saltarse hoy. El chingor soñaco de Virgo se sarta, no pasa nada. Pero aquí para ponerme cosas... Entonces no me voy, ¿no? No. A ver. Venga, Virgo, mejor la salud. Bien, mira, eso es positivo. Bien. Sobre todo los que padezcan alguna enfermedad van a ir encontrando la solución o la clave. Se van despejando los caminos. Ya mismo estoy jugando el pade con mi compañero Dani. Un tema complicado para Virgo es que los nervios se van a meter en el estómago y vais a tener o bien gases aero red por un tubo o bien los nervios metidos en el estómago. Calma. Y si son las dos cosas, pues calma que toma la caja de aero red y tirón. Con calma. Claro, claro. Una cosa importante esta semana, Virgo, vais a salir de la rutina, van a venir cosas interesantes, una actividad nueva, una charla en condiciones y hay pequeños conflictos en el amor respecto a temas de futuro. ¿Tenemos un niño o no tenemos un niño? ¿Nos cazamos o no nos cazamos? ¿El dormitorio de qué color lo ponemos? Es el que me tira a mí. Entonces, hay pequeños líos. No, hablo, según la edad, los solteros con vista a casarse. Ese tema los cazados porque aguantando 40 años manda dos pares. Y muchas cosas en general les va a ocurrir esta semana, Virgo, pero en mayoría en positivo. Bueno, esperemos que sea positivo, si no, pues ya te diré yo un par de cosas a ti el próximo día. No vengo, me voy directamente. Bueno, hacemos un pequeño inciso sobre los signos del Zodíaco y nos vamos a centrar en la evidencia. Esa evidencia que tú estuviste hablando el miércoles pasado de cómo... De una de las mancias. Claro, estuviste comentando numerosas técnicas y hoy nos íbamos a centrar en las cartas. ¿Qué importancia tiene las cartas del taro para intentar ver el futuro para ustedes? Cuando yo empecé a estudiar estos temas, la profesora que yo tenía no obligaba a estudiar la mayoría de las mancias, que fue lo que puse la semana pasada. Entonces, tú te identificas con cada una. Hay que se identifica mejor con las manos, hay que lo hacen los pozos del café, en la bola, en las runas y yo desde siempre me he identificado más con el tarot y las cartas españolas que las he traído aquí porque verás, el tarot, te voy a contar la historia. Sí, sí. Se dice que proviene de Italia del siglo XII o XIV según versiones. Sin embargo, hay unas tablillas que aparecieron en China en el año de la Polca, no, mil años antes de la Polca, en Nácar y era una especie de tarot con unos dibujos distintos. El tarot se fue extendiendo por Oriente y los cíngaros, los gitanos que venían de centro de Asia los fueron trayendo a Europa. Ahí se habla de la India, se habla de Egipto, hay cada maestrillo que tiene su librillo y hay 40.000 versiones. La más completa es la que yo te estoy contando. Entonces, llegan a Italia y en Italia en el siglo XII o XIV, según, ya digo, cada escuela se hace en el primer tarot y hay un problema que la Inquisición desde el siglo XI ya estaba dando caña. Entonces, ¿qué se hace con el tarot? Que se convierte en un juego, una baraja para jugar, aunque los que saben el significado de las cartas las leen, pero calladito y mudo pues, sino a la hoguera. De Italia pasa a Francia y luego en España y se dice que en España precisamente son los mejores dibujantes tanto los italianos como los españoles los mejores tarot. Hay otra idea que dice que hubo una reunión de sabios en el año 200 según la nomenclatura árabe los años árabes en Fez y en Fez es donde inventaron el tarot. O sea, ponle Pepe o ponle José el caso que viene de mucho tiempo. El tarot se basa de tres formas el conocimiento, la acción o la emoción. Es decir, lo que es lo material, lo que es lo espiritual o lo que es lo anímico. Y yo dije el otro día que se basaba en 22 cartas. 22 cartas son los arcanos mayores. ¿Qué es esta? ¿No? Hay hasta las que tengo aquí, justo. Y luego están los arcanos menores. Estas son los mayores que es la que tú has dicho, que es la que estamos señalando. Es que estoy buscando no tengo los arcanos mayores porque es lo que yo más uso. En algunos tarot de los que no he podido poner porque no hay más sitio. No hay espacio. Aquí puede que vengan los arcanos menores. ¿Qué quiere decir eso de arcanos menores? Pues es una forma de llamar a los que tienen no todos estos son el este del Atlántida el Atlántido Atlántida es buenísimo. Son todos arcanos. Los arcanos menores serían las cartas españolas. Vale. Y por ejemplo esta que está aquí que es esos son los arcanos menores. Estas no, mira, las vamos a sacar de aquí. Que en Francia los pasaron a las picas, los corazones, a todos. Eso te iba a decir. Este tipo de cartas una las ve y... Tú echas un poco que es la mar de bien. Por ejemplo y dices bueno, vamos a intentar hacer el porqué. Este tipo de cartas también se utilizan para entonces... Se pueden leer. Lo que pasa es lo mismo que las españolas. Pero claro cada uno va re para dentro. Mira, aquí. Los gabachos tiran para esas. Claro. Los españoles pues tiramos a las españolas. Fíjate, yo trabajo con este talón redondo que me encanta. Y si te das cuenta antes de cartas españolas redondas, la mayoría de todas las cartas, menos esta porque no me ha dado tiempo y hay otro más por ahí. La primera carta que pongo siempre es el Papa. La número 5. El Papa en las cartas significa Dios. Vale. Y entonces... Porque son cuántas figuras? 22. 22. 22. Y entre ellas cuáles son las figuras más importantes? Bueno, todas son importantes, ¿no? Y además son dobles la mayoría. De hecho, cada carta tiene 10, 12, 20, 30, 40 significados según dónde salgan y cuáles. Vamos a hacer una cosa. Te iba a decir. Por si te parece bien. Eso vamos. Empezamos con esta figura. ¿Vale? ¿Te la explico una por una? Sí. Vale. Esta figura... Dios. Esta sería Dios. El sumo sacerdote, Dios, ayuda de difuntos, protección, buen rollo, buen camino. Vale. Continuamos. La siguiente sería... La sacerdotisa, ¿no? No, la emperatriz. La emperatriz es una mujer de carácter, es una mujer con poder porque es un poder laboral o profesional o porque tiene dos paredes de narices para enfrentarse a la vida. Es una carta de las triunfadoras. Vale. Pero también anima a que la mujer que está atravesando un mal momento pelillo fuera y tiro para adelante. Otra de las cartas que nos vamos a encontrar... Voy a dejar esta la última para luego ponerla. Vale. Los enamorados. Los enamorados. Los enamorados no tienen nada que ver con el amor. Es un hombre que está entre dos mujeres, una joven le toca el corazón y otra le toca, vieja, le toca el bolsillo. Entonces, no sabe por cuál decidirse. Pero Cupido le ilumina la que le toca el corazón. Entonces, esta carta no significa... Puedes hablar de amor según donde salga, pero es tiro para la izquierda, tiro para la derecha. Lenteja o garbanzo. ¡Guau! ¡Qué complicado! El juicio. Muertos que salen de las tumbas al sonido de la trompeta del juicio final. Volver a vivir, volver a empezar. Una nueva oportunidad, una regeneración. Muy apocalíptico, ¿no? Sí, una novedad, el resurgir como el ave fénix. La siguiente, otra de la figura, la templanza. La tranquilidad. Vale. Pero depende de la tranquilidad. Hay otra carta que también habla de tranquilidad. Pero la tranquilidad es una carta que parece muy buena y puede ser un consejo. Tómatelo con calma porque estás cagándola. Pero también, a veces, la tranquilidad es que estamos tan tranquilos que estamos anestesiados. y entonces muévete que estás demasiado pisándote los pantalones. Mueve un poquito. ¿Siguiente carta? El loco. Fíjate que es la única que no tiene número. El cero, ¿no? Pon aquí. Porque no tiene número. En algunos se identifica... Bueno, porque son números romanos, ¿no? Sí. En algunos se identifica en la posición o se pone la primera... Llevo en estos pelos loco. O se pone en la 21 el sitio. El loco mete duras de pata, errores o enemigos que te acechan. Sí. O inseguridades también. Esta propia carta. Es muchas veces comerse el coco demasiado inútilmente. La justicia es otra carta de tranquilidad como te he dicho antes pero la tranquilidad a que actúa. No la tranquilidad huevona de... No. La tranquilidad que estoy por donde te pego el sablazo. Y luchadora. De hecho, es una carta de poder según depende de donde te salga porque puede ser que tu enemigo tenga poder. No que tú tengas el poder sino que tu enemigo te va a dar para el pelo. Hoy vamos a ver solamente lo que son las figuras. El próximo miércoles vamos a seguir hablando de este tema porque hay muchas personas que el tarot lo utilizan para reírse de los demás o bien para beneficio propio. Que hay personas que se creen no, te voy a tirar el tarot cuando hay que saber utilizarlo. Una cosa es jugar con el tarot y nos reímos y pasábamos un rato para darle pero yo que soy profesional de esto a veces te echo una tirada para echar un lacha de reír pero cuando entro en el sitio de trabajo es un altar. En el salón nos reímos pero en el sitio de trabajo es muy serio. Aunque yo procuro echarle risa a la historia para que la persona se siente tranquila. Bueno, vamos a terminar el mago es la número uno ves que tiene una varita en la mano y tiene delante una mesa de trabajo con utensilios cabalísticos es decir está aprendiendo a ser brujo y tiene en la cabeza un sombrero en forma de ocho el ocho en numerología es lo que acaba y vuelve a empezar es decir la sabiduría que nunca termina porque nunca termina de aprender la soledad estoy más perdido que el barco de la roja no sé por dónde tirar no me queda nada para llegar a la meta me siento viejo no puedo ni con mi alma tardaré pero llegaré la rueda de la fortuna por una ruleta lo mismo te toca el premio gordo y te toca la primitiva que te toca morir y hay 40.000 premios menores y por lo general dice me levanto con un pie le doy a la ruleta y hay días que le das 20 veces a la ruleta siguiente carta pues toma no 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 que puede ser que te toque la lotería tú este año vas a tener la muerte porque te vas a casar te va a cambiar la vida la vida no pero la cara me está cambiando nada más que ve la carta la muerte puede ser la muerte puede ser es una carta todas son reversibles final de lo malo o final de lo bueno si sale en un sitio malaspectado pues ve repartiendo y si te sale bien aspectado que se esperen que no le veas de un duro a nadie cambiamos ¿no? venga cambiamos el mundo la mejor carta dicen esta es símbolo de los cuatro evangelistas tú que eres muy religioso San Mateo San Marcos San Lucas San Juan y con una corona de laurel rodean al ser humano que lo simboliza una mujer desnuda pero tiene dos varitas en la mano a Dios rogando pero con el más rogado entonces es bendición protección de difuntos se te aparece la Virgen y se te solucionan los temas ¿continuamos otra figura? esa me gusta más ¿esta que sería? porque como yo no espero que nadie me venga en milagrito me lo curro todos los días el carro es me creo tanto enemigos como amigos y este carro tiene un docel tachonado de estrellas aquí no está como diciendo yo tengo un camino y la idea es muy clara y quítate porque como te ponga en tu camino mi camino lo siento pero contigo algún felpudo pero yo llego a la meta ¿siguiente carta? el emperador es una carta de poder fíjate que está sentado sobre un trono en otro sitio sobre el escudo y tiene una pierna cruzada y parece tronto sin embargo esto que parece hierba en algunos taros es el campamento de su enemigo ardiendo es decir tú tranquilo y yo sentado y te tengo que pillar el colgado esta carta está bien o hay que darle la vuelta está al revés sería así hablando mal y pronto jodido pero contento me está costando pero lo estoy consiguiendo diablo esta es mala el diablo en las pasiones mira ni la miro el diablo el diablo son las pasiones las pasiones me he enamorado como un burro te tengo un asco que no te puedo ni ver me han hecho brujería o tengo un poder que no puedo ni controlarlo o un jolgorio o un canatorio son temas de muchos sentimientos sacerdotisa una de las cartas de más significado yo solo digo a mis clientas mi profesora decía que esta con el loco y el colgado y algunas tienen 300.000 significados buenos 300.000 regulares 300.000 malillos 300.000 malos y todos los que te quieras inventar porque entran los temas psicológicos y emocionales esta mujer fíjate que tiene en sus manos el libro de la Torah la sabiduría el libro hebreo pero ella está mirando a Pamplona si tienen la solución aquí ¿por qué está mirando a Pamplona? ¡So tonta! Bueno es una carta de despiste de estar perdido en un mundo buscarse los problemas la torre eso ya esa si es la mala de la película bueno algo rápido para ruina ya está fuera la estrella es buscarse los problemas uno solo entonces tendría que quitársela no yo no me quiero buscar problemas porque si lo sabes pues no te metas para eso es verdad aquí mejor mientras la luna miente engaña esconde tiene dos caras exagera si te sale al lado de cartas buenas el pelotazo que va a pegar es de tres pueblos como te salga al lado de una carta mala de brujería por ejemplo al lado del diablo magia negra fuera también no me gusta el sol es un amanecer el sol es cuando el sol sale por la madrugada y la oscuridad de la noche se pierde y empieza a aclarear nada más hay otros taros que aquí delantero aquí no está bien dibujado están detrás de una tapia y hay sombra si fuese el sol del mediodía no habría sombra pero si es un amanecer sí entonces es algo que empieza con buen pie ¿y la última? la fuerza es la lucha es una mujer con las fauces de un león abriendo las fauces y mata al león es decir yo puedo con ese problema y lo solvento y lo soluciono bueno pues hoy hemos conocido esas 22 figuras les repito miércoles venideros vamos a seguir hablándole de diferentes cartas Jorge ha accedido para ello no le importa te puedo enseñar distintas formas de charlas vale pues si quieres la semana que viene y vamos a continuar con los horóscopos porque se nos viene el tiempo venga vamos vamos a continuar ahora con la segunda parte te tengo te tengo te tienen dominado es que yo soy yo soy no que tienen malas influencias claro anda que no son bonitas mis dos mis dos palomitas venga continuamos para gustos colores Libra Libra esta semana agotado cansancio queréis hacer tantas cosas que no vais a terminar ninguna entonces eso es lo que genera la sensación de agotamiento lo único que tenéis que hacer es mantener vuestro ritmo hacer lo que buenamente podáis y lo que no podáis hacerlo más adelante nuevas ideas nuevas ofertas nuevas formas de trabajar eso sería más interesante que el agobiarse a veces descubrimos que les damos unos follones para hacer una lata de sardina abrirla cuando la llave es fácil y son nos complicamos nosotros mismos la existencia y una cosa importante para Libra es una semana de aceptar su vida la realidad lo que hay me guste o no me guste y en base a que reconozco con lo que tengo con lo que cuento tomo decisiones y decisiones acertadas Scorpio Scorpio en la semana del relax del descanso si se pueden tomar una sauna un masajito un reiki todo eso mano de santo sobre todo porque en el trabajo le vienen muchas tensiones o un jefe o un compañero mete pata le va a dar pero bien da que tengan calma y si puede que dialoguen con esas personas o directamente con el jefe mire usted este señor me está tocando las narices ya está todo lo que hagan si lo hacen con calma es para mejor no le griten al compañero sino le paren los pies también lo paso a los temas del amor que por eso termino con que en el amor dejamos claras las cosas y vuelvo a enamorar a la pareja o me enamoro de nuevo con una nueva persona o vuelvo a darle candelilla a mi pareja para que tenga Agustín Rey Sagitario Sagitario el equilibrio es lo que le va a sentar divinamente a Sagitario comida buena comida y buen relax muy bien comido y muy buena siesta calma en el trabajo no tomar decisiones meditar dejar pasar la semana a cuerpo del rey y en el amor dejarse querer que eso nunca viene más querer es muy bonito pero dejarse querer a veces mejor no te creas a veces Capricornio Capricornio es un guiño para mi amiga Carla que siempre se lo digo todos los días cuando vengo para la tele dice dime el mío Capricornio ya estamos bueno Capricornio calma todas las semanas cada cosa a su tiempo nada deprisa que vísteme despacio que tengo prisa porque si corremos nos matamos vienen mejorías de dinero y si vais tan deprisa podéis perder el número del cupón en el amor muy bien pero bien y sobre todo los capricornios solteros esta semana cardíaco cardíaco ¿ha quedado claro? ha quedado muy claro Acuario mucha energía Acuario esta semana está muy fuerte tienen las pilas nuevas tan nuevas que tienen que dosificarse un poquito porque les vienen curvas en los próximos meses entonces que no vayan a derrapar en una curva por ir tan deprisa y tan historia sobre todo le vienen las curvas por tensiones de otro mi hermano mi primo mi padre mi madre mi hermana mi cuñado entonces son problemas que le vienen a Acuario sin comerlo ni beberlo y ellos tienen que estar en el plato y en las tajas si ellos ya van agotados no pueden rendir y van a tener este tiempo el corazón en la boca se puede leer para bien o para mal yo lo he escrito así por eso el corazón en la boca porque no me llega la sangre al cuello o bien porque tengo el corazón los sentimientos que me salen por la boca y digo cosas preciosas y ayudo de buenos consejos y demuestro amor y terminamos con Piscis que a Piscis la cabeza le va a doler de tanto pensar llevan dándole vuelta al mundo quieren cambiar el mundo lo quieren arreglar y tienen que ver nuevas formas de cómo hacer eso pero no de la manera en que lo están haciendo vienen ayudas laborales económicas laborales de forma rauda es decir ya de un momento a otro empieza el día 16 por la tarde ya tienen color en los mismos Piscis y para los demás muchas cosas muchas novedades muchas visitas viajes reuniones y paladritas de pareja que vienen bien para organizarse o para aclarar o para organizar el futuro chiquillo te ha quedado sin aire si me ha sacado la manteca Jorge Peral Talburgo muchísimas gracias por estar con nosotros nos tenemos que ir a publicidad y la semana que viene seguimos con tarot venga gracias Jorge venga un abrazo junto m rata m s m m s m ¡Gracias por ver el video! Obligadamente del carnaval, porque si queremos que el carnaval no se muera, tenemos que hablar durante todo el año. Fernando Lozano, buenas tardes. Buenas tardes, José. Hoy estamos en familia, ¿no? Hoy con una gran familia. Hoy estamos en familia con una gran familia. ¿De qué familia vamos a hablar hoy? Bueno, pues está en la familia Mayor Rodríguez. Son los hijos de Juani. Y aprovechando de que se acerca su aniversario de su fallecimiento y que está Juanlo aquí con nosotros en España, ya que él está de emigrante en Suiza, pues me digo, mira, he visto conveniente de traer a los cuatro hermanos y darle este homenaje por adelantado a Juani. Porque todo el mundo tenemos a Juani, un cómico, muy interpretando su papel en esa magnífica chirigota que nos llegó a unas cotas inimpensables en esa época. Hasta una final de falla. Y para las personas que son jóvenes, que están empezando en el mundo del carnaval, ¿cómo definirías a Juani? Hombre, Juani, los más jóvenes lo han llegado a conocer porque Juani se ha dado a conocer, se ha dado a querer y definirlo a él como el mejor chirigotero que ha dado a este pueblo. Junto con su hermano Gallo, son los dos, digamos que son los dos grandes personajes en la chirigota. Aparte, Juani tenía su forma de ser tan peculiar, era tan cariñoso, tan amable con todo el mundo. Era un tío que siempre ha estado apoyando a los más jóvenes, hasta última hora con la chirigota infantil de la Peña Cinecómico. Ahí salen tres nietos, ¿no? Salen las dos hijas de Chiqui y el hijo de Juanlu. O sea que la familia va creciendo carnavalescamente. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por quién empezaste tú? Bueno, podríamos empezar por Juanlu, ¿no? Que fue el primero que salió con el padre. Juanlu, buenas tardes. Buenas tardes. Cógete ahí el mirófono de tu hermana. Buenas tardes. A ti, esto te llega por tu padre el carnaval, ¿no? Sí, por mi papá, porque desde chiquitito. Mi papá siempre en el carnaval y yo lo veía como, wow, mi padre, carnaval. Wow, ¿eso qué es? ¿Qué mundo es ese? Y yo me acuerdo de chiquitito que mi padre me decía, al que no le gusta el carnaval y sea del Madrid, aquí no come. Y yo soy del Madrid 100% y me encantan los carnavales. Bueno, son muchísimas anécdotas de mi papá. Mi papá es una bellísima persona como personaje popular, como queréis llamarlo, y como padre también, ¿no? Padre excepcional. Yo adoro a mi papá. Y pues, bueno, yo salí con él un año, en el 96, yo creo, ¿no? 95, con la caza, la mierda y la muerte, estamos todo el año pendientes. No, no era largo el nombre. Era la niña del telecupón y nos quedamos ahí menos. Era la niña del telecupón. Y yo salí con él, fue impresionante ese año de carnaval, un montón de anécdotas que tengo de contar de él, ese año fue maravilloso. ¿Qué supuso cantar con tu padre en un escenario? Supuso que yo cantaba y yo no veía nada. Bueno, el escenario, ¿no? Ustedes saben que había cantado en el escenario y no veía nada en mes. Pero yo tenía, estaba tranquilo porque tenía a mi padre al lado. Y mi padre era como un guía. Un guía. Yo no tenía mucha experiencia tampoco. En carnaval yo salí tres o cuatro años solo. Y era como un guía. Él me decía, por aquí, por ahí, vamos a esto, vamos a lo otro. Yo tenía un gran apoyo. Mismo cuando terminamos de cantar un paso de obra, un cuplé, haciendo el tipo, porque antes se hacía el tipo y demás, se pasaba por él al lado. Mira, venga, chato. Bien, no sé qué. Y yo me crecía, ¿sabes? Yo, wow. Mismo estaba en el Florida, antes, los camerinos estaban debajo, y había una chirigota de la línea, Pepe Torre, puede ser, que era competencia en la época, era competencia de cine cómico, ¿no? Y ese hombre, Pepe Torre, que era muy conocido en la línea, además, habla con mi padre, eh, los camerinos, eh, Juani y tal. Y me dice aquí que este año sale mi hijo conmigo. ¿Quién es tu hijo? Este chico es mío. Bueno, todo el mundo haciéndose fotos conmigo. ¡Ay, ni yo, no, Juani! Mi papá es mi papá, yo soy yo. Yo vivía en un mundo que ni yo me lo quería, porque de firmar autógrafo en tarifa, eh, ni yo, Juani, ¿esto qué es? No quiere decir que, bueno, era la fama que tenía mi padre, siempre ha tenido esa fama. ¿Y eso ha sido positivo? Eso para mí ha sido positivo, porque era una época muy bonita que yo vivía con él. No por la fama ni nada, porque yo he aprendido muchísimo con él. Yo he aprendido un montón de cosas con mi papá. Cosas positivas, cosas de alegría, río mucho, cantado mucho con él. Te ha regañado mucho también. No tanto como a ellos dos. No tanto. Bueno, hay un momentazo en el pregón de tu padre que es cuando tú llegas. Sí, eso fue un momentazo que se nos quedó en la retina de todos. Eso fue... Porque él no se lo esperaba. Porque él estuvo allí en Suiza y él me decía, Chato, que voy a hacer pregón en el Florida, allí, ¿no? Y tal y cual. Pero yo no le hacía mucho caso, porque yo ya tenía en mente de darle una sorpresa. Entonces yo, a mis amigos de Suiza, yo les decía, Oye, mira, que mis papás van a hacer un pregón. Y me dice, oh, vos, por los que puedan venir, vinieron conmigo dos o tres. Vino mi mujer, vino grandes amigos míos de allí también, de mis papás. Y estuvimos por la mañana, estuvimos en los barrios para que nadie nos viera, porque también me conocen aquí en Agencia, mucha gente. Mi hermano vino a recogerme, el Pedro. Y estuvimos comiendo pescaditos, tú sabes, pescaditos jamoncitos, chicharrones, guau. Y estuvimos fuera de los barrios, estuvimos vegetales también, tarifas y demás. Y el día de, bueno, la noche, cuando ya... Yo entré en el Florida con un, ¿cómo se dice? Un fulá, con un fulá, digamos, para que nadie me viera. ¿Por qué señor me hablaba con el fulá? Bueno, y lo vi un rato, ¿no? Yo lo vi de actuar a mi papá y yo tenía unas ganas de... Pero no quería que nadie me viera y diga, eh, guau, guau, guau. Y mi padre, escuchar. Entonces, llegué por atrás, que me recibió mi tío el gallo y el pollo, y mi cuñado, el mario de ella. Y yo entré y ya todo el mundo me vieron, tú qué haces aquí, tú haces aquí. Una sorpresa que le quería. No era una sorpresa a él. Es que yo quería estar con mi padre, porque siempre mi padre está conmigo por lo bueno, por lo malo, y yo también quería estar con mi papá, ¿sabes? Y en el momento de que Juan Casal le llevó lo que le hice, mi padre ni por la cabeza se creía que yo estaba ahí. Y yo ese vídeo en internet, en YouTube, hay no sé cuántas visitas, 2.000 visitas, yo creo que yo la he visto 1.900 veces ese vídeo. Porque veo a mi padre vivo, veo a mi padre con una emoción, con una emoción, con una alegría, que como mi niño chico cuando me ve, mi papá era igual, es interesante. Estoy pensando de hacer una cosita. ¿Enseñamos el primer vídeo ya, Fernando? Vamos a ponerlo ahí cantando con el padre. Sí. Con la mierda, la caza y la muerte. Con las niñas del telco. Vamos a hacer un par de cuplecitos y los vemos ahí cantando con tu padre. El verano pasado, estando yo en la carpa, ole, 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 ole. Resistada hasta Valeré, cuando aquella no se la hará, de repente vino, pulsa policía, pía, 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 pía. Le tiraron piedra, botellas y vasos, y no ve a la palma como entraron por los muchachos. Y cuando los polis sacaron la porra, tiró un mariquita a mi primero y por la más gorda. Con la decena de Iliad, con la unidad de Iliad, con la centena, la decena y la unidad. Carmen, por favor, demos paso a la serie. Puede también ver a mi hermano. La sota de batón, la sota de batón. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Han salido al mercado unos sujetadores ole, 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 ole. Pa' que las mujeres le den luzcan los dos pesos laran si te dejas el sexo. Ya la cirugía, ia, 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 ia. Porque los levanta y los pone tiesos y se me decina que el Ponte Erna es un gran invento. Pérame si saca uno para más porque su marido todos los burtos los tiene lazo. Con la decena de millar con la unidad de millar con la centena, la decena y la unidad. Carmen, por favor, demos paso a la serie. Puede también ver a la edad de oro. ¡Era de oro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Bueno, Fernando, ahí quedaron esos años 1995, esa primera actuación que tuvieron padre e hijo. Pero ahora vamos a dar otro salto en el tiempo y nos vamos con la única fémina, ¿no? Sí, con Chiqui. Además, es la mayor de los hermanos también. Es la primera de los mayores, Rodríguez. Y también ha salido en carnaval. También ha tenido su momento de carnaval. Ella ha salido con Dando la nota. Sirigota, que por casualidad dirigí yo. Sí, pavo de carnaval, que claro. Y con... ¿Recuerda a nuestros papás? Ahí está. Con el Sirigota infantil, que también salió Juanlu, también. Recordando a nuestros padres, en el año 86. Ella, además, también tiene a sus dos niñas, saliendo en la Sirigota infantil de Rocío, de la Peña Sirigón. Y Juanlu también tiene a su hijo, también, de Sirigota. A ver, Chiqui, ¿qué nos cuentas? Sí, me imagino que igual que tu hermano, a ti te viene el carnaval por ese fanático y ese gran artista como es tu padre, ¿no? Pues a mí me viene, creo, desde que nací. Yo recuerdo, tengo muchas... Bueno, por ser la mayor, tengo muchas anécdotas. Me acuerdo cuando llegaba a casa, que venía con... con la libreta, diremos, y ponía ahí, mira, es que te voy a cantar. Me cogía, me sentaba, se sentaba... Yo me sentaba en sus piernas y teníamos una maca y él dando el 3x4. Y por eso, muchas veces, cuando escucho el paso doble que cantó mi hermano, mis primeras ranas, pues la verdad que me identifico mucho. Porque el... de cine cómico te puedo cantar, me la sé casi toda. La rana. Yo me ponía con él. Papá, ¿te acuerdas de este paso doble? Pero tú, ¿cómo te vas a acordar, chiquilla? Con todos los chicas que eran... Son muchas anécdotas con él de cuando antes la Plaza Alta era el carnaval. Porque en el escenario había enemigos, como todo el mundo. Pero después, es que tú lo veías en la calle y eran... Yo qué sé, es que lo veía unos abrazos que se daban unos a otros. Pero no lo veía competitivo a la hora después de estar en reunión. Nosotros miraban unos sobre el hombro. ¿Sabes? Tenían amistad. Que eso es lo que veo yo que se va perdiendo. Y él siempre ha querido luchar por el carnaval. Siempre que lo decía en su pregón. Él, ese fan, que no, que el carnaval es nuestra vida. Tenés que seguir pa'lante y nada en las amistades. Hoy te ayudo yo a ti, mañana tú me ayudas a mí. ¿O no es verdad? Porque él no lo decía. Nosotros, la ciudad de la Bajadilla en aquel tiempo éramos los rivales de ellos, ¿no? Y teníamos en el escenario y nos matábamos. Eso era horror. pero cuando se terminaba de cantar yo no tenía, vamos, ni una mala palabra con Juan ni con el gallo ni con ninguno de ellos ni con Antonio Quiroz. Nunca la tuve. Al revés, cuando había que irse a tomar de copa, no íbamos de copa. Pero en el escenario íbamos a muerte. Ahí usábamos la batalla, así existía. Pero después no. Y ahora pues hay otras tiranteses, hay quien, pero bueno, entonces va curando. Tú que eres la mayor de tus hermanos, ¿eres consciente de la repercusión que realizó tu padre en esos años 80 hasta el día de hoy? Pues sí, te digo la verdad. Yo sí. Yo he visto y me siguen demostrando todavía. Mira, yo tengo una anécdota que cuando salía, claro, yo salía, tenía los 18, 19 años, mi padre conmigo ha sido muy triste, la única hembra, y me acuerdo que me decía ten cuidado. Y yo iba por allí, tú eras la hija del Juani, tú eras la hija del Juani. Por eso me vengo a decir que siguen viendo que voy por ahí la hija del Juani, el hijo del Juani. Por eso esa repercusión sigue teniendo mi padre. Y aunque no lo tengamos, esperemos que siga, que no se olvide. Hombre, muestra de ellos que muchos colectivos se están reuniendo para realizar un festival. Ustedes como familia que pensáis de este tipo de eventos. Pues, si te digo la verdad, para mi padre, hablo como hija. Todo lo que seas poco. Exactamente. Todo lo que seas poco. Y si te hablo como aficionada del carnaval, igual. También, todos los carnavaleros tenemos que echarnos a la calle, si tanto que decimos que Juani, ahora es cuando tenemos que demostrar. Oye, ¿y ahora como madre? Oh, como madre, se me cae la baba. Además, la chica, la chica de ella es el abuelo moviéndose. Lo ven en el escenario, las mismas pataditas, los mismos golpes de peso. Aunque aquí el genio de esto, que me perdonen los hermanos, es Javi, ¿no? Sí, en el escenario. El que más se parece al padre en el escenario, aunque él salga en comparsa, pero se le ve, ¿no? Tiene ese arte, esa forma de expresarse de estar en el escenario, que es muy parecido. Yo no he parecido mujer. ¿Cuánto tiempo es si no le gano a todos? ¿Cuándo soy la mayor? No, pero en esto a la hora de hablar se parece que... Sí, hombre, y además, además, tú cantando, ella igual, yo también cantando, además, llora tan fácil igual que el padre. ¿Qué quieres? O mal, o mal. Y el año este de la xerigota, esta de Dándola Nota, que lleva en el centro, además la puse en el centro porque es que era la que me lo interpretaba. Y además, muy parecido a su padre moviéndose también. ¿Vemos algo de Dándola Nota? Un par de cuplecitos también, ¿no? De Dándola Nota. Venga, vamos. Muy bien. Un, dos, tres, y... Una por una, una, una por dos, dos, una por tres, tres, vamos a empezar el cumple. Ahora me estoy leyendo las cincuenta sombras de Grey, trata de masoquismo y pornografía nos asusten. Le dije a mi marido, voy a ser tuyo durante un día, tú hazme lo que tú quieras y me puse mi nuevo picardía. Me llevo a la habitación y allí me ató de brazos y piernas. Me tapó la boca, me dijo, ahora sigo, se quitó del medio el hijo puta para ver el fútbol con sus amigos. Ya piensan las clases, vamos a aprender si el que no se siente es un, dos, tres, castigao contra la pared. A, E, I, O, U. Otra vez. A, E, I, O, U. Un día yo me encontré en el colegio José Miguel, estaba llorando, lo vi morado y le pregunté, estaba muy preocupado porque perdió un paquete de pisa, cuando llegué yo a mi casa mi padre me va de una paliza, le dije, estate tranquilo, que te aseguro que no es pa' tanto, se volvió muy serio, le dijo llorando, la pobre mi hermana perdió la regla y el hijo puta la iba matando, ya empieza en la clase, vamos a aprender y el que no se siente, un, dos, tres, castigao contra la pared. Bueno, pues ahí quedaban esas chicas y sobre todo la hija de Juanín en ese homenaje 2013, ¿no? Sí, da la casualidad que fue el pregón, el pregón de él fue en el 2013 y salen ellos tres en Canadá porque Javi va con los elementales, tú sales en la sombra con Alexis, Pedro sale en la sombra y Chiquicón dando la nota, Juanlu desgraciadamente pues está trabajando fuera en Suiza. Bueno, cuéntanos Javi. Buenas tardes, pues yo quería cantar. A ti te viene ya por tu padre, por tus hermanos, ¿no? Yo ya, yo ya, yo soy el cacarón, ¿verdad? Yo soy el último, yo soy el que de la zurrapita, lo último, pero bueno, el más fatiga, vamos. Bueno, pero aquí se ve una cosa positiva, te llega el mundo del carnaval pero tú optas por seguir en la modalidad de comparsa, todo lo contrario que era tu padre porque tu padre siempre se le ha conocido como el psicólogo de chiricotero, aljecireño. ¿Por qué decides tú estar en comparsa en vez de la modalidad de chiricotera? Bueno, yo empecé en el 2001 con la chiricotera infantil que sacó él, que era aquello que era antiguo, que salía mi hermano también, después hubo un parón y después volvimos a salir en el 2003, el saparrón de estrellas, que también era la saco él, que fuimos a Cádiz y todo, ¿no? Eso fue buenísimo. Liamos la grande, pero bueno. Y ya después, pues, yo soy muy fatiga, yo soy, yo ahí me veo como él, carnaval, mi vida es más alrededor el carnaval, carnaval, alegría, casondeo, hola a todo el mundo, alegría, ¿no? Y empecé en la comparsa en el 2005, gracias a mi cuñado, ¿vale? Gracias a mi cuñado entrego en la comparsa de Rizo, en la burga de los currantes, y ya pues, desde ahí iba contando un año tras año José Mari conmigo, y la verdad que tanto como mi padre, como José Mari, son los dos los que me han llevado al carnaval, porque digamos, yo lo llevo en la sangre por mi padre, pero yo estoy en el carnaval por José Mari, porque yo llevo mucho tiempo con Rizo, ¿sabes? Pero bueno, en general, me gusta todo, sirigota, comparsa, cuarteto, coro, coro en la tele, no, en directo aquí, pero vamos, que bien, 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 me gusta mucho, la verdad. Oye, y a ti, ¿con qué valores o con qué sentimientos te quedas que te ha enseñado tu padre? ¿El sentimiento con el que me quedo? Pues, ¿cómo te digo yo a ti? Es difícil porque son todos, él me decía esto por aquí, esto por allí. Por eso te digo, porque a ti que si te ha dicho mi padre me dijo esto, yo voy a hacer esto porque lo veo muy bien. Lo primero, lo primero que me decía él, diviértete, haz disfrutar a la gente y diviértete, los premios ya vendrán, eso es secundario, pero tú disfruta, disfruta del trabajo que llevas, disfruta de tus amigos, disfruta, haz disfrutar a tu gente, que la gente te vea en el escenario y diga, joder, qué bonito lo están haciendo, cómo cantan, qué carnaval, eso se llama carnaval, disfrutar, disfrutar la calle, disfrutar, no solo concursos, sino la calle, ¿sabes? Eso es un pelotazo, al fin y al cabo, porque está ahí defendiendo la calle, defendiendo la gente a la calle y sobre todo disfrutando. Hombre, claro, yo es que a él se lo visto también, porque yo me acuerdo cuando él salía también en las niñas de telecupo de mi hermano, ellos eran, si no, arriba vestidos igual que mi padre, de Carmen Sevilla, con las babuchas, las mismas babuchas, y ahí iba y yo en vez de cantar miraba arriba, miraba a mi padre como cantaba y decía yo, ¿esto qué es? Y yo miraba al público y decía, pero si, que mueren con mi padre, pero si es que es mi padre, ¿sabes? Y yo decía, tan grande, ¿sabes? Y todavía pienso, digo, tan grande, porque cada vez la gente lo hizo en falta, ¿sabes? Él no está aquí y la gente me pregunta, ¿qué, cómo está? Y tú eres el hijo de Juan y como han dicho ellos, es que no está presente con nosotros, no, pero la gente lo tiene en el recuerdo, ¿sabes? Y eso es muy grande, eso es demasiado. Nosotros tuvimos una anécdota pocos días antes de fallecer Juan en el hospital, estábamos los dos, y le pregunto, le digo yo, le digo, ¿sabes tú no vas a ensayar? No tengo ganas. Y mira, y pegó un bote de la cama, es que tú no vas a ensayar, tú tienes que ir a ensayar todos los días y tiene que salir siempre y lo tiene que hacer por mí, tú el carnaval no lo dejes nunca. Eso fue, eso fue lo que me dijo, él me lo... Bueno, cuando dijo, fue comentar, decirle, yo no tengo ganas ni cuerpo de ir a ensayar. A ver, el rebote que cogió. Le dio el botón de la cama, subió para arriba y le dice, acabo. Y le digo, ¿cómo? Y vamos, él me lo dijo, cuida de tu madre, de tu hermano, que yo me tienes que cuidar ellos de mí. Y no me dejes el carnaval, eso fue lo que me dijo, el carnaval y la familia. Y el tema del homenaje, ¿qué tal? ¿Tú qué piensas? Porque tú estás por ahí metido, ¿no? Yo estoy ahí metido en un marrón, pero bueno, quiero hacérselo, ¿no? Yo estoy luchando por hacer las cosas, ahora mismo está un poquito parado, tú sabes, están ahora las elecciones, tal y cual, está un poquito parado, pero bueno, tenemos buenas expectativas y... Pero bien, que más adelante habrá buenas noticias, habrá más noticias, tal y cual, y... Pero bueno, que ayer tuvimos una reunión y concretamos una cosita que va a estar muy chula y espero que... Porque hay un sentimiento de hacer algo, ¿no? Sí, sí, totalmente y espero que la gente colabore, tanto que... Que quieres a mi padre, espero que ahí también lo demuestren un poquito, ¿sabes? Me sumo a lo que estás diciendo, ¿eh? Me sumo completamente y si hay que tirar de un tirón de alguien, aquí estoy yo, Sí, sí, muchas gracias. Fernando, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver un pasable de los elementales, también del año 2013, un pasable que le dedica Javi a... a su padre y es más, y Juan y está a pie de escenario y él se lo canta y es muy emotivo, pasó por un motivo muy bonito. Más bueno, más bueno. Más bueno. Mi primera nana fuero al compás de tus nudillos, sentadito en tus rodillas, aprendí a cantar tanguillo, y me enseñaste que la vida se vivía el tres por cuatro, cuando tú no me veías, me metía en tus zapatos. y me imaginaba el falla rendido a los pies de un genial ronchomar, y de panquí en el florida que hasta aquella fe ya daba carcá, y de orgulloso papá, le decía a mi compañero, de grande yo quiero ser como él, mi madrecito caralador. Y de tus manos fui mamando a este veneno, la peña que tanto ama, fue mi escuela que jugaba, aprendí de este aprendillo. Mi maestro, con qué arte me enseñaba, a cantarle a mi asesina, al compás de tus nudillos. Hoy te devuelve aquella nana, este niño que se te ha hecho un hombre, para ti hoy canta a mi comparsa, para ella, ella, este paso a morrer. Hoy soy yo quien se sube a esta tabla, para gritarle al mundo entero, que yo soy hijo del buen y casi nada, sabes bien cuánto te quiero, porque Florida volverá a ponerse en pie, que lo merece buena suerte, pregonero. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Pedazo de Paso Doble. Para el Juani. Además ha sido muy bonito, porque ustedes han visto cómo se ha adelantado el hijo. Y es que es lo que ha sido. Narran en este Paso Doble que este niño, además ha escuchado esas coprillas en la rodilla del Juani. El salón, el local de cine cómico, ha sido su parque de juego. Y por todos los rincones, por todas las esquinas de su casa, lo que se ha escuchado, han sido coprillas de carnaval. Ahí están viendo ustedes la imagen, el hijo de Juani. Tremendo el Paso Doble. Bueno, emotivo también, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. Además, verlo también a los dos, este hijo, dedicarle ese Paso Doble a ese padre y cómo le canta Javi a Juani, y Juani ahí debajo del escenario tragándose eso. Está muy bonito. Además, este año han sido muchas letras las que se han escuchado en Florida dedicadas a él. Bueno, a Juan se la ha cantado mucho ya también. Anteriormente no ha sido por el fallecimiento para que se la haya tenido que cantar. Se la ha cantado muchas veces. Y este año tocaba, era normal, que tocase de cantarle a él. Bueno, y ahora nos encontramos con el, ¿quién es? Ahora con el Pedro. Este está en medio ahí. El que me, el que me, el que me, el que me encarnaba ahí, está ahí. Él ha salido también, que han salido también los dos años de infantil con Javi, después también estuvo con los ñañañañañas, ¿eh? Después está. Y con La Sombra, con Alexis de la Paz. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ti el mundo del carnaval te llama tanto como tus hermanos, estás intermedio, o tú eres más de ver el carnaval desde fuera. Hombre, a ver, yo como mis hermanos, yo el carnaval lo he nombrado de chiquitito, eso siempre te lleva por las venas, entonces sí que es verdad que yo a lo mejor podrán estar más fanáticos, pero que aún así me gusta el carnaval. Claro. ¿El último año que participaste en el concurso, ¿en qué año fue? Bueno, este último año anterior no salí porque no me apetecía, la verdad, y estuve el anterior con mi hermano que salí de 16 con Rizzo, el levantante tempranillo creo que era, y el anterior salí con La Sombra, con Alexis de la Paz y me lo pasé muy bien, muy, muy, muy. ¿Te gustaría seguir ligado a alguna agrupación o ahora mismo tiendes a estar descansando? Ahora mismo, la verdad, me tengo que recapacitar, ¿no? Y porque cada uno lo lleva de una manera. Claro, claro. Y por respeto o lo que sea, no me gusta. ¿Te marcó mucho a ti el fallecimiento de tu padre? Bastante. Bastante. ¿Cómo? Como a todos mis hermanos, como a toda la gente que lo conocía. Me dijeron que mi padre era amigo de sus enemigos y por día que pasa y por semana y por año yo creo que me lo van a seguir demostrando. Son palabras muy duras que es gente que tú no conoces. Entonces, pues, muy grande. Y este año tú, por ejemplo, has decidido no salir por respeto en ninguna agrupación, pero ¿has podido escuchar algo del carnaval o no has podido? Sí, hombre, he escuchado cosas del carnaval, ¿no? pero por respeto no has querido estar ni en Florida ni en el Falla ni nada, pues he estado ajeno a todo. Oye, ¿y con qué recuerdo te quedas de tu padre? ¿Con qué recuerdo? Con todo. ¿Hay alguno en especial que te haya marcado que diga esto no lo puedo olvidar por mucho que pasen los años? Todo, porque mi padre era, como ha dicho mi hermano, era un guía, ¿no? De cómo tenemos que ir por la vida, ¿no? Hay alguno que, ¿no? Que por aquí no vaya, pero él siempre está empujado para ver cómo es la vida, ¿no? Tanto como el mundo del carnaval como la vida de padre. Vemos a mi padre como un carnavalero, muy gracioso, pero a la hora, a la hora de cuidarnos, mi padre era un padre, ¿sabes? Era un padre, ¿no? Claro. Te digo. Guau. Bueno, con él tenemos también un vídeo, ¿no? Sí, hombre, tenemos también un pasable dedicado a Juan y que creo que también salen ustedes, ¿no? A escenas. Sí, salimos. Salimos. Con la comparsa de Alex y de la Paz con la sombra y entonces vamos a poner ese paso doble, ¿no? Una cosita bonita. Hoy, como va a dedicar la cosa a Juan y pues paso doble a Juan de la sombra. así. ¡Eso es! ¡Eso es! Otra vez vuelvo a cantarte otro nuevo paso doble En el año que tu fiesta tu grandeza reconoce Y hará hora que tu arte te fuera recompensado Y hará hora que febrero te diera lo que has ganado Tu saberes a destacar en tu amplio recorrido, queridísimo amigo Tuyo, este carnaval es tuyo Díselo junto a tus niños a los que diste la vida y verás en el Florida Tuyo, es el premio como padre y de gran profesional Puedes llevar por excelencia la palabra respetar Porque callarte la sana rivalidad de dos comparsas que luchan por carnaval Te digo más, gran fregonero, con ellos fuiste a la tabla Viendo a tus niños defender a tus comparsas Y oí a esa niña, chíligo, pera del alma ¡Gracias! Bueno, Fernando, pues ahí quedaban las sombras De Alexis de la Paz y también pues otro de sus hijos Que estuvo dedicándole una letra E encima del escenario También muy bonita Además Alexis también lo abordó ese año con la letra La verdad es que sí Nos tenemos que ir despidiendo Muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros Gracias a ustedes Gracias por hablar de una figura importantísima para el mundo del carnaval Para un amigo mío personal, todo hay que decirlo Sé que no es fácil porque aún no se ha cumplido un año de esa triste pérdida Pero os lo agradezco con todo el corazón Recordar la figura de vuestro padre como la hemos recordado A través del tiempo y de los vídeos Muchísimas gracias a los cuatro Gracias No nos vamos a despedir todavía, Fernando Porque desde aquí de donde ha sido la televisión Queremos hacer público pues una cosita Nosotros hemos invitado y hemos llamado a la mayoría de los directores O participantes de diferentes agrupaciones y modalidades De nuestro carnaval especial Hay gente que nos dice Oye, ¿por qué no ha venido tal persona? Pues mire, no ha podido venir O bien porque no le ha dado la gana O bien porque no ha podido por motivos laborales Hay que se entiende Que Fernando está ahí siempre pum 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 A ver si puede, a ver si puede Es una cosa que preocupa porque me paran mucho Oye, ¿no has traído a fulanito? Todavía no has llamado a menganito Y resulta que a lo mejor a fulanito y a menganito Ya se lo he comentado Pero por motivos laborales O por motivos que no se encuentran aquí en la jefila O varias cosas pues no han podido venir Pero que aquí se está invitando a todo el mundo Y todos van a venir porque todos van a tener su espacio En cuanto puedan pues estarán Fernando, muchas gracias a ti Ni están todos los que son Ni son todos los que están Por cierto, antes de que tú digas lo de tu hemorragia Te hemos buscado una parejita para tuyo Ya tengo una pavita Ya está el pavito y la pavita ¿Algo más que quieras decir? Nos vamos despediendo con el pregón del 2013 de Juan Da la casualidad que mire que así Hemos puesto los elementales 2013 La sombra 2013 Dando la nota del 2013 Y vamos a terminar con el pregón del 2013 Que también lo dio Juani ¿Vale? Y una hemorragia de satisfacción, felicidad y alegría Haber estado con todos ustedes en vivo y en directo Fernando, mil gracias Y nosotros pues Qué mejor forma que poner Nuestro particular roloche A esta edición del carnaval De este día miércoles Pues con estas palabras Inolvidables para el mundo del carnaval Juan y Por siempre Hasta ahora amigo Que anda más que Miguelete Viviendo de Carrefour Vente para el cielo Juan Ya no le hacía a usted ¿Viene para el cielo? ¿O para la gloria? ¿O para la perseverancia? ¿O para la gente? ¿O para el cine? ¿O para el cine? ¿O para el cine? ¡A puta! Yo no le tenía fin a usted, Pedrín Yo a usted no le tenía fin De esta manera de hablarme ¡Barbín, Barbín! No tenía yo Después no me regane Cuando le diga más de otra cosita ¿Verdad? ¿Cómo no vuelvas? Pero no me digas que tú ¿Vale? ¿Qué me hacía el cerrojo? Ya estoy aquí en mi agoncito ¿Qué me hacía el cerrojo? ¿Qué me hacía el cerrojo? ¡Qué malas ayudas! ¡Ay, compadre! ¡Súbete para el cielo! ¡Uy! ¡Usted no es, Campero! ¡No! ¡Usted me ha saltado! ¡Usted me ha saltado! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!